Y si al partir de este mundo yo me pudiera llevar Y si al partir de este mundo yo me pudiera llevar El vino con mi guitarra y mi voz para cantar Desde el cielo pa'l infierno me pondría a refalar Refalosa del adiós en mi último momento Refalosa del adiós en mi último momento Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto Me reiré de la muerte aunque la tenga a mi lado Me reiré de la muerte aunque la tenga a mi lado Tampoco me importa mucho que yo sea condenado Cuando al final siempre dicen ¡Ay qué bueno era el final! Refalosa del adiós en mi último momento Refalosa del adiós en mi último momento Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto Pa' cuando sea el velorio canten con un guitarrón Pa' cuando sea el velorio canten con un guitarrón Y no me cierren la tapa cuando esté dentro del cajón A lo mejor me levanto a pegarme un refalo Refalosa del adiós en mi último momento Refalosa del adiós en mi último momento Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto ¡Wiii!